Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de moda, de moda sostenible. Ella es Silvia Calvo. El problema de los microplásticos es tanto en el aire como en el agua como en la tierra. Como el cambio tiene que ser tan grande. Estamos intentando que cambie todo el sistema. Por un lado el consumidor, marcas productoras. Otra parte es la administración, en que ellos hagan también su compra de una camisa. Valga 15 euros. Compra menos, compra mejor y que te dure. Es que todo el modelo, todo el modelo de fast fashion, yo creo que ha llegado ya a su nivel. El reto era llevar un residuo a la pasarela. El saco de café va a ser mi residuo que voy a trabajar con él. Un ejemplo de simbiosis industrial. Es absolutamente genial porque de un trozo de saco lo conviertes en un objeto de deseo. La costura es una forma de arte. Si nos ponemos nuestra conciencia en ello y nuestro cariño, eso se va a notar. Esa energía se va a notar en el producto. La inspiración a veces viene del propio saco. Residuo a valor. No pica el saco. Esa pregunta la hacen todos. Bueno, yo vivo un poquito en mi burbujita. Es un momento de cambio y es un momento de oportunidades. La innovación y la investigación son claves para seguir adelante. Es más para gente un poco más atrevida, que le gusta la elegancia, pero al mismo tiempo que le gusta una cosa original. Hay piezas para el día a día, sátil, bonito, original y todo el sistema que tiene que cambiar. La tecnología en distintos aspectos tiene mucho, mucho, mucho que la digital, la mecánica como la biotecnología. Puedes tener la prenda por una semana y educación sobre sostenibilidad y economía circular. Tendría estudiantes en la misma clase en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania y en Costa Rica. Ha superado mis expectativas, como era previsible. Gracias por la invitación de poder estar aquí y compartir contigo y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. La ropa que eliges usar todos los días tiene un gran impacto en nuestro planeta y en las personas. Hagamos de ella una elección que valga la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!